San lunes vamos a ejercitar nuestras, nuestras neuronas, nuestra mente, para iniciar la semana con mucha energía. Aunque no nos hagamos podido levantar, pero aquí andamos. ¿Listos? ¿Quién dice yo? Yo. Adelante, señorita. Dice, piensa en la suerte que tienes en tener lo que tienes, el techo, la cama y el apoyo de la gente que te ama. Piensa en la sorpresa de tus amigos, en los consejos de tus padres, en las estrellas y en lo que das. Piensa que hay más que agradecer que reprochar. Así es, muchas gracias, Marla. Ay, Dios, se está cayendo dinero aquí. Está lloviendo dinero. Qué chale, qué chile, ¿verdad? Es que aquí tengo mi rochito. Ok, muy bien. Gracias, Marla, y gracias a todos por estar aquí. ¿Ya lo habían leído? Era para ustedes, es para ustedes. Espero que lo hayan leído. Es para ustedes. No, es la primera vez que lo leen. Vienen muy serios. ¿Qué les pasó al fin de semana? Jesús Alberto. ¿Me han dado, profe? ¿Ya lo habías leído? ¿O es la primera vez? No, es la primera vez. No, 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 no lo había leído. Muy bien. Buen día, profe. ¿Ya pasó lista? Dice Danicia. Sí, Danicia, ahorita me recuerdas. ¿Vale, vale? Bienvenida. Bueno, entonces vamos a darle. Espero que lo hayan leído. A ver. Éxito. Ahorita nos hablamos. Está bien muy bien. Entonces, vamos a continuar. Nos quedamos recordando un poquito. La clase pasada vimos los CETES, que son instrumentos financieros. ¿Quién los emite los CETES, jóvenes? ¿Quién es? ¿Quién emite los CETES? El gobierno. ¿Quién es el gobierno? ¿Y cuánto es el...? Gracias, Milton. ¿Y cuánto es el valor nominal del CETE? ¿Quién es el valor nominal del CETE? Entonces, esa es la ganancia que tenemos con los CETES. Los CETES son de renta fija. ¿Por qué? Porque ya sabemos la ganancia que vamos a tener y es muy poquita. Pero es algo seguro, pobre. Sí, es algo seguro. ¿Por qué? Porque tú sabes ya la ganancia que vas a tener y el gobierno te los está... Le estás prestando al gobierno. Tú le prestas al gobierno y él te lo regresa, ¿verdad? Entonces, es algo más seguro, confiable. Y es muy poquita. Acuérdense, pues, a mayor riesgo, mayor ganancia, mayor rentabilidad. Ahorita vamos a ver ahora el papel comercial, que son los dos ejercicios de instrumentos financieros que vamos a ver. Ya ustedes en otras materias van a ver más instrumentos de inversión, van a hacer un portafolio de inversión. Ahorita nada más es para ejemplificar la administración del efectivo, que qué podemos hacer cuando nos sobra dinero. ¿Sale y vale? Es por eso que estamos viendo estos pequeños instrumentos financieros, instrumentos de inversión. Y vamos ahora con el papel comercial. ¿Qué nos dice el papel comercial? Ana Lourdes. Es una fuente de financiamiento a corto plazo a través de pagares negociables emitidos por sociedades mercantiles, cuyo destino es financiar las necesidades de capital de trabajo. Así es. Es otra fuente de financiamiento donde las empresas, ¿sí? Pero estas ya las emiten las empresas, jóvenes. ¿Sabes qué? Me hace falta dinero para poder echar el negocio en marcha o ese proyecto de inversión que traigo o esas adquirir nuevos activos ficos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a emitir papel comercial para que otras empresas o otras personas físicas vengan y me compren el papel comercial. Obviamente, yo les voy a dar una ganancia, pero en su momento, pues, yo me voy a hacer de dinero para, pues, para cumplir esas obligaciones o simplemente la necesidad de capital de trabajo, que necesito dinero, pues, para pagar la luz, el agua, el teléfono, el internet, los impuestos, el PTU, las personas físicas, ¿hasta qué día tienen las personas físicas para pagar el PTU? Economistas, contadores, ¿hasta qué día tenemos, jóvenes? ¿Hasta qué día tenemos para pagar el PTU? Las personas físicas. Las morales ya pasó. ¿A qué mes estamos hoy, chicos? ¿A qué mes? Junio. Junio. Entonces, ¿cuál es el último día de junio, Gerardo? 30. Así es, tenemos hasta el 30 de junio para pagar el PTU, las personas físicas. Ya ustedes eso se lo tienen que saber, jóvenes. ¿Por qué? Porque es súper importante. Ya sea verdad que van a ser los jefes, los dueños de la empresa, y tienen que saber qué día van a pagar el PTU. O si somos trabajadores, también tenemos que saber cuándo nos los van a pagar. Por eso les digo, es importantísimo que lo sepan. Si soy una persona moral, ¿hasta qué día tenemos las personas morales para pagar el PTU, jóvenes? Si es que salió, reparto de utilidades. ¿Hasta qué día? Ya acabo de pasar. ¿Cuál fue el mes que pasó? No, hasta el 31 de mayo. Eso, hasta el 31 de mayo. Espérenme. Espérenme, aquí ando. Ahí está ya. Aquí estoy. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se determina el papel comercial. Aquí vienen ciertas características del papel comercial. Valor nominal, 100 pesos, jóvenes. Valor nominal, ahora este, su valor es 100 pesos. Si el CETES es 10 pesos, aquí en el papel comercial vale 100 pesos. Plazos puede ser de 1 hasta 360 días del año, ¿sí? Es a corto plazo también el papel comercial. Rendimiento. ¿Qué nos dice el rendimiento? Anai. Al igual que en los CETES, este instituto se compra a descuento respecto a su valor nominal, por lo que, por lo general pagan la sobranza, referencia a CETES o la TIE, tasa de interés entre bancario y adquirido. Así es. Es igual, jóvenes. Si ustedes se van a dar cuenta. Es igual que a los CETES, aquí la ganancia que vamos a tener es por la diferencia que hay entre el valor nominal, que es 100 pesos, y a cuánto lo vamos a comprar ese papel comercial. Entonces, pero es igual la mecánica, ustedes se van a dar cuenta. Garantía. ¿Qué nos dice garantía, César? Este título, por ser un pagaré, no ofrece ninguna garantía, por lo que es importante evaluar bien al emisor. Debido a esto, el papel comercial ofrece rendimientos mayores y menor liquidez. Así es, jóvenes. Tenemos que fijarlos muy bien. Porque en el otro, en CETES, pues es el gobierno. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que el gobierno, pues le tenemos un poquito más de confianza, pero aquí son empresas jóvenes. Entonces, las tenemos que analizar muy bien antes de irnos a invertir en esa empresa. Sí, es por eso que dice la garantía. Es muy importante que tú conozcas al emisor, la persona que los está emitiendo ese papel comercial. Y que tengas referencias, porque ahorita hay muchos, muchos fraudes, jóvenes. Entonces, no nomás nos vayamos por la pinta. Ah, mira, te está dando muy buen rendimiento, muy buena ganancia. Pero de la noche a la mañana desaparecen esas empresas jóvenes. Entonces, tenemos que fijarlos muy bien. ¿Sale y vale? Estas son las características. CETES son muy similares a lo del CETES. Tienen valor nominal. Tienen plazo que es a corto plazo, hasta 360 días del año. Rendimiento es igual que el CETE, ¿verdad? Pero tenía un poquito más de ganancia, de tasa de interés. Hoy te lo vamos a ver, ¿sí? Y la garantía, pues es menos, tiene menos garantía, porque son empresas privadas que los emiten. Entre las compañías que tienen, que llevan a cabo ese papel comercial, las que conocemos, ¿verdad? Conocemos la Ford, la General Motors, la Credit Company, General Motors, lo que me hacen, entre otras. Ya también algunos bancos, ya lo hacen jóvenes. Algunos bancos también ya emiten papel comercial. Pero yo, estas son las que me encontré, pero también ya, hoy en día también, algunos bancos, porque vieron, pues, que es ganancia también. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense. ¿Qué nos dice ahí, Alondra? ¿Qué dice ahí este ejemplo? La empresa está buscando financiamiento a corto plazo para poder financiar nuevos inventarios para la temporada del Día del Niño. La empresa necesita 10 millones y ofrece a los inversionistas 10 millones 200 mil en valor nominal del papel comercial a cambio de 10 millones de acuerdo con las tasas de interés vigentes. Ok. Fíjense. Gracias. Aquí es esto. Adelante. En efecto, habría un pago por interés de 200 mil al vencimiento del papel comercial a cambio de los 10 millones en efectivo, lo que equivale a una tasa de interés del 2%. Esa tasa de interés se puede ajustar dependiendo de la cantidad de días del papel comercial que esté en circulación. Ok. Muchas gracias, Alondra. Muchas gracias. Entonces, fíjense. Este es un ejemplo de una empresa. Una empresa minorista, les pongo ahí, de todo. Sobre que ella ocupa dinero. Ocupa dinero, pues, para comprar todo el producto que va a vender en su temporada. Entonces, ¿qué hace? Pues, emite el papel comercial. 10 millones. Sí, y ofrece. Ella dice, présteme 10 millones. Présteme 10 millones y yo les voy a regresar. 10 millones 200. Por eso aquí lo que les doy Alondra, dice que la tasa de interés de rendimiento es el 2%. Ese es un ejemplo. ¿Por qué lo utilizan el papel comercial las empresas? Para comprar productos, ¿verdad? O para sacar. Aquí es para comprar un producto, pero todos lo ocupan, ¿verdad? Para pagar sus necesidades estacionales o ya sea también permanentes, que ya las conocemos, cuáles son las necesidades estacionales y las necesidades permanentes. Les dije, todo el semestre vamos a estar ocupando todo lo que vayamos viendo. Ok, pero vámonos a hacer este ejercicio. Vamos a ver qué dice este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio aquí y ahorita nos vamos a ir al Excel y al Word, los ejercicios que les mandé por ahí. Ahí en su WhatsApp les mandé dos ejercicios para practicarlos, pero los vamos a practicar en el Excel. Váyanlos descargando. Vamos a ver, vamos a continuamos con Cintia. ¿Nos puedes ayudar a leer el ejercicio? Ok. A lo mejor no tiene micrófono, Cintia. Vámonos con Danicia. Tampoco tienes micrófono. Eduardo, soberanes. Eduardo. Eduardo. Bueno, ya vamos tres. Erika, ¿nos puedes ayudar? Sí. Gracias. La empresa X-Force desea conocer el precio de compra de papel comercial y la ganancia con los siguientes datos. La tasa de descuento es del 21%. Estos tienen un valor nominal de 100 y el plazo de 91 días. Perfecto. Se fijan, aquí esta empresa X-Force, ¿cuál es el precio de compra? O sea, ¿cuánto vamos a comprar este papel comercial? Que ya sabemos, ahorita lo aprendimos o lo recordamos, que el papel comercial, su valor nominal es 100 pesos. Y dice que tiene una tasa de descuento del 21%. Con esos datos y el plazo es a 91 días. Nos está pidiendo que le ayudemos a determinar cuál es el precio de compra y cuál va a ser la ganancia por cada papel comercial. Ok, vamos a ver. Seguimos. Gracias, Danicia, no pasa nada. Dice Danicia que no te sirve el micro. Ok. Vamos con Gerardo. ¿Cuánto es el valor nominal del papel comercial? Vamos a sacar los datos. ¿Cuál es tu secretaria? 100. 100 pesos. ¿Cuál es la tasa de descuento? El 21%. El 21% que es igual a 0.21. Y aquí están los días al vencer, aquí están 91 días. Muy bien. Con estos datos vamos a sustituir la fórmula, que es la misma, jóvenes. Es la misma fórmula que utilizamos para los CETES. Dice el valor nominal, pero ahora van a ser 100. 100. Menos. Abro paréntesis. Otra vez. Valor nominal. 100. Por la tasa de descuento, que es 0.21. O el 21%. Todo esto por, abro paréntesis. Ay, abro paréntesis, maestra. Los días al vencimiento, que aquí son 91 a tres meses. 91 entre 360. Entre 360. Y cerramos doble paréntesis. ¿Cuánto les da? 94.69. A ver, 94.69. Vamos a ver. Es 100 menos, abro paréntesis, 100 por el punto 21, por, abro paréntesis, 91 entre 360. Y cierro dos paréntesis. 94.69. 94.69. 94.69. Este es el precio de compra. A lo que lo compramos, jóvenes. Cada, cada papel comercial. Así es la fórmula que se aplica. O sea, nos las vamos a llevar al Excel con otros ejercicios. Ok, ese es mi precio de compra. Este es el resultado, 94.69. Pero nos está pidiendo ahora, fíjense, nos está pidiendo ahora cuál es la ganancia. Y la ganancia, ya sabemos cómo la vamos a determinar. Y si no, ahorita la vamos a aprender. Ahí están hablando de mí. Es valor nominal menos mi precio de compra. Entonces, ya sabemos cuánto es el valor nominal, chicos. 100, ¿verdad? 100. Y le vamos a restar lo que acabamos de determinar, 94.69. A ver, háganlo, que no les digan, que no les cuenten. ¿Cuánto nos da este resultado? Háganlo, háganlo. 5.31. 5.31. A ver, yo apunté lo que me dijo Real. Vamos a ver. Pero que no los digan como los mejores economistas que tengo aquí, los mejores contadores. Y mejores economistas y mejores contadores. Vamos a ver. 100 menos 94.69. Ahí está, 5.31. Ese viene siendo la ganancia que vamos a tener por cada papel comercial que vamos a adquirir. ¿Sí? 5.31. Y la tasa de rendimiento. La tasa de rendimiento también se determina igual, joven. ¿Sí? Tasa de descuento que viene siendo el punto 21 entre, abro paréntesis, uno menos, abro paréntesis, la tasa de descuento, que es punto 21, que va a multiplicar al resultado de los días de vencimiento, que son 91 entre los 300. Agarro el otro, no sé si aquí van doble paréntesis, creo que sí. Creo que sí. A ver, ¿cuánto les da esto? Y el resultado hay que multiplicarlo por 100. ¿Por qué en la fórmula no está un paréntesis antes del 1? Aquí, ¿verdad? Sí. Déjame ver. Tiene que aquí cuando les... El de la clase. Sí, pero sí va. Mira, aquí está. Esta es la fórmula. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos el viernes? Sí. ¿Se lo vamos a poner? Porque ahorita les voy a mandar esta información. Es bueno que me dijiste. Aquí va. A ver, vamos a realizarlo. Y aquí son dos paréntesis. Vamos a realizarlo. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto nos da? Dice ahí que es el punto 21. Es la tasa de descuento. Entre. Abran paréntesis. No me se lo esperen. El punto 21. Entre. Pero ustedes son más rápidos que la maestra Nery. Uno menos. Abran paréntesis. 121 por. Abran paréntesis. 91 entre 360. Y doble paréntesis. Me da... 1.05 les dio. Ah, es que puse tres paréntesis. ¿Qué le importa a la maestra Nery? 22.17 creo. 22.17. A ver, vamos a ver. Punto 21. Entre. Abran paréntesis. Uno. Vamos, 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 chicos. Háganlo. Que no les digan, que no les cuenten. La práctica es el maestro. Punto 21. Por. Abro paréntesis. 91 entre 360. Cierro doble paréntesis. Le da punto 0530. Punto. No sé si alguien así le dio. Punto 0530, pero hay que multiplicarlo por. Por 100. Multiplicamos por 100. Si le puse por. ¿Qué le dices, jóvenes? Si lo multiplicamos por 100, pues va a dar 5.31%. A mí me dio 22.17, maestro. ¿22 también? Sí. A ver, pues ya son dos. Sí, no me cuadra. Checa, pero no cuadra, maestra Nery. Vamos a volver a hacerlo. A ver los demás. Y si no, mira, ahorita me voy a ir al Excel también. Vamos a seguirnos al Excel. Es. Punto 21. Entre. Abro paréntesis. Uno menos. Uno menos. Abro paréntesis, ¿verdad? Es. Otra vez. Punto 21. Trata de descuento por. Abro paréntesis. Los 91 días. Los 91 días. Entre 360. Y cerramos los paréntesis. Los paréntesis, ¿verdad? Ahí está. Es que no le había puesto. Enter. Punto 22.17. Punto 22.17. Y lo vamos a multiplicar aquí. Punto 22. Pero punto 22.17 ya se multiplica por 100. Y les va a dar 22.17%. Gracias, chicos del coro. ¿Qué les dio? Sí. ¿Ok? ¿Alguna duda? Muy bien. Vámonos al Excel entonces. Vámonos al Excel. Vámonos al Excel. Se los envíe aquí. Y aquí la vamos a descargar. Ábrete, sésamo. ¿Está lento? Ok. Muy bien. Muy bien. Papel comercial. A ver, vamos a aprovechar. Se abrió aquí el papel comercial. Vamos a hacer el del papel comercial. El que hicimos aquí. ¿Ya lo tienen ahí? Vamos a hacer este. Lo voy a copiar. Y me lo voy a llevar para acá. Aquí. Vamos a ver aquí el del papel comercial. ponerlo aquí el del papel comercial. Voy a ponerlo aquí el del. Ahora. Voy a ponerlo aquí el del. Me voy a ponerlo aquí el de acá. comercial. Vamos a hacer el de la empresa. Aquí le vamos a poner la empresa. Acabamos de hacer manual, ahora lo vamos a hacer aquí en el Excel. La empresa. ¿Cuál es el valor nominal, Marla? Cien. Cien, muy bien. Cien. Y nos dice que la tasa de descuento es del veintiuno por ciento. Veintiuno por ciento. ¿Y a cuántos días es? Te lo voy a poner. ¿A cuántos días es? ¿A cuántos es el plazo de este papel comercial? Noventa y un días. Noventa y un días. Noventa y un días. Noventa y un días. Ok. Con esos datos vamos a determinar cuál es el precio de compra. El precio de compra, acuérdense que es valor nominal, es cien. Voy a poner un poquito más de zoom para que lo vean mejor. El cien menos, abrimos paréntesis, otra vez cien por, ahorita lo estoy haciendo manual, ahorita lo vamos a hacer al Excel, por la tasa de descuento que es punto veintiuno, por, abro paréntesis, los días del vencimiento que ahí están los noventa y uno, entre los trescientos sesenta. Y cerramos. Así es como se determina manualmente. Ahora lo vamos a aplicar aquí con fórmula. Siempre le ponemos un igual o un más cuando hacemos fórmulas en el Excel, jóvenes. Le ponemos un igual. Igual. Le vamos a dar un clic al valor nominal, cien. Menos. Abro paréntesis. Otra vez, valor nominal cien por la tasa de descuento que es el veintiuno por ciento por, abro paréntesis. Somos los noventa y un días y lo divido entre trescientos sesenta. Y cerramos doble paréntesis. Y ahí está, noventa y cuatro punto sesenta y nueve. ¿Cuánto nos dio acá? Noventa y cuatro punto sesenta y nueve. Ahí está. Ese es el precio de compra del papel comercial. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Ahora vamos a determinar la ganancia. Y la ganancia es muy sencilla, jóvenes. Al valor nominal. ¿Cuánto es el valor nominal, Milton, del papel comercial? Cien. 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 A cien le restamos el precio de compra, los noventa y cuatro punto sesenta y nueve. Vamos a hacerlo con fórmulas. Acá en el Excel le ponemos un igual. Tomamos el valor nominal. Damos clic. Traten de hacerlo con fórmulas, jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando ya hagan los siguientes ejercicios, pues ya nada más le cambiamos datos. Automáticamente nos va a dar los resultados. La primera vez, pues sí nos vamos a tardar un poquito más. Pero si lo hacemos con fórmulas detalladamente, ya para los demás ejercicios, pues ya me va a dar los resultados. Y ya vamos a poder más tiempo, vamos a tener más tiempo para poder interpretar esos resultados, para proponer estrategias, que ahorita vamos a ver las estrategias. Se nos fue el ocho ocho. No lo miré. Ok. Vamos a ver aquí. Menos lo que acabamos de determinar. Noventa y cuatro punto sesenta y nueve. Y ahí está el cinco punto treinta y uno. Esa es la ganancia. La ganancia. Y por último, vamos a determinar la tasa de rendimiento. Y aquí quiero que esté incorrecto este paréntesis que está aquí. Acá. Y acá se cierra con dobles paréntesis. Muy bien. Vamos a... Los que bajaron el Excel, los que bajaron el Excel, corrijan la fórmula, por favor, porque la teníamos... La teníamos así. La teníamos así. La voy a copiar otra vez, ¿eh? Para nada más mostrarles. Copiamos. La teníamos... La teníamos así. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos da. Pero se supone que esta es la correcta, ¿eh? La voy a poner en verde porque el verde es vida. Y vamos a sustituir la fórmula, ¿sí? Tasa de descuento es punto veintiuno. Primero lo voy a hacer manual. Punto veintiuno. No, no es aquí. Aquí está el resultado. Lo voy a hacer acá. Punto veintiuno entre... Abro paréntesis. Uno menos... Abro paréntesis. Punto veintiuno por... Lo acabamos de hacer, ¿eh? Noventa y uno entre trescientos sesiones. Esa es la fórmula correcta. Pero yo traía esta fórmula. Fíjense. Pero vamos a probar de todo, acuérdense. Nos da punto veintiuno entre... Abro paréntesis. Uno menos punto veintiuno. Cierro paréntesis. Por... Así la traía, ¿eh? Por... Noventa y uno entre trescientos sesenta y cero paréntesis. Vamos a determinar la correcta. Acá arriba. Le ponemos un igual. Háganlo, háganlo. Empiecen a trabajar ustedes ya ahí. Ustedes ya tienen las herramientas. Empiecen a trabajar ahí en casita. Ya nos levantamos. ¡Ay, Dios! Les digo que estoy tomando todo el día de hoy. Ya nos levantamos. Pues vamos a darle con todo, jo. Entonces, le damos un clic aquí al veintiuno entre, abro paréntesis, uno menos, abro paréntesis, tasa de descuento, que es el veintiuno. Es el veintiuno por, abro paréntesis, los días al vencimiento, que es noventa y uno, entre los trescientos sesenta y cierro doble paréntesis. Como que sí, se va a la corrida y me da veintidós punto dieciocho. Sí, por los decimales, veintidós punto diecisiete. Ahí está, veintidós punto dieciocho. Pero ahora, a ver, voy a, yo me voy a quedar con la duda, ¿eh? Ahí es, ahí termina, ahí termina, chicos, ¿eh? Pero voy a ver la otra fórmula que yo traí. Me pongo un igual. Es punto veintiuno, el veintiuno por ciento, entre, abro paréntesis, uno menos, el veintiuno por ciento. Cero paréntesis, por, abro paréntesis, veintiuno, entre los trescientos sesenta y cierro paréntesis. Entonces, me da punto cero seis setenta y uno. Entonces, esta es la correcta, sí, el veintidós punto dieciocho. Por ahí, corrican ahí el Excel que yo les envié, traía esta fórmula. Así que, por ahí, corríganla. La correcta es esta que está con verde. Es la que está con verde. Con verde. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Pues, este es el papel comercial. Voy a cambiarle nombre. Y este se llama papel comercial de la empresa. ¿Cómo la empresa? Xforz. Xforz. ¿Alguna duda? Muy bien. Si no hay dudas, vámonos a los CETES. Vamos a los CETES. Por ahí les mandé un Word. Aquí lo estoy abriendo. Pero, ¿qué es este? No tanto maestra, no tanto maestra. Vamos con los luchadores. Itzel. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Nos puede ayudar a leer el primer ejercicio? Industria. Los luchadores desean invertir en CETES. Estos tienen un valor nominal de 10 pesos. La tasa de descuento es de 11.32 y tiene 28 días por vencer. ¿Cuánto es el precio de compra del CETE? ¿Cuánto es la ganancia? ¿Ok? Perfecto. Vamos a copiarlo, porque nos vamos a ir al Excel. Ya la clase pasada lo hicimos manual, ahora nos vamos a ir al Excel. Lo vamos a copiar. Y nos le vamos para acá. Aquí está la empresa de los luchadores. Ya tenemos aquí, vamos a hacer los CETES de la empresa de los luchadores. ¿Cuánto es el valor nominal? Vamos con Saúl. ¿Cuánto es el valor nominal del CETE? 10 pesos. Eso, 10 pesos. ¿Cuál es la tasa de descuento en este ejercicio? A ver. Se lo puse por ahí. 11.32. 11.32. ¿Y a cuántos días? 28. A 28 días. Fíjense, con esos datos vamos a determinar el precio de compra. Que la fórmula es, valor nominal 10 menos, déjenme ponerme, espérenme, espérenme. ¿Lista? ¿Lista para que lo veamos mejor? 10. Menos. Abro paréntesis. Otra vez, valor nominal 10 por el punto 11.32 o el 11.32 por ciento, que es la tasa de descuento por, abro paréntesis, los a 28 días, que son los días del vencimiento, entre los 360. Así es como lo vamos a determinar. ¿Ok? Y vamos a aplicar la fórmula. Le ponemos un igual. Y damos un clic al valor nominal. Menos. Abrimos paréntesis. Paréntesis, maestra. Abrimos paréntesis. Otra vez, valor nominal 10 por mi tasa de descuento 11.32 por, abro paréntesis, días del vencimiento, 28, entre los 360. Y cerramos con doble paréntesis y entre. ¿Nueve punto noventa y uno les dio? Sí. Sí, maestra, no maestra. Ok. Nueve punto noventa y uno. Ese es mi precio de compra. ¿Sí? La empresa, los luchadores, los luchadores que somos nosotros, luchadores por la vida, va a comprar el sete a nueve punto noventa y uno. Por lo tanto, perdón, la diferencia, jóvenes, es la ganancia que vamos a tener. Entonces, valor nominal, les determinamos la diferencia de la precio de compra y esa es mi ganancia. Entonces, vamos a hacerlo aquí. La ganancia es, mi valor nominal es 10 menos nueve punto noventa y uno. Lo voy a determinar aquí. Esto es igual a 10, que es el valor nominal, menos nueve punto noventa y uno. Y ahí está. Les dio punto cero nueve. Nueve, nueve, nueve. Sí, maestra, no maestra. ¿Sí les dio? Sí. Sí. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Si no, ya están listos para el examen entonces. Ok, ahora vamos a sacar el rendimiento. Fíjense, aquí también está incorrecta la fórmula. Para que la corrijan ustedes ahí. ¿Vale? Vamos a quitarle este paréntesis que está aquí y lo vamos a poner aquí. Ahí está. Ahora vamos a determinarlo, el rendimiento. La cera de descuento dice que es punto 1132 entre, abrimos paréntesis, la unidad, menos, abrimos paréntesis, punto 1132, por, abrimos paréntesis. Entonces, si ya está el rendimiento, sabemos que es 28, le damos, ay mamá, ay, 28. No me equivoco, es 28 entre 360 y cerramos paréntesis. Así es como la vamos a aplicar. Le ponemos igual. Le damos un clic al 11.32. Entre, abro paréntesis, uno, menos, otra vez, el 11.32, por, abran paréntesis, los 28 días, entre los 360. Y cerramos paréntesis. Pongo que sí y listo. Me da 11.42, uno. No sé si les doy así. Déjenme ver algo. 11.42. 11.42. ¿Cuánto les da? Ok. ¿Les da 11.42? Sí. Déjenme, como que me está haciendo ruido algo, pero, pero. Espérenme, espérenme. Bueno, déjenmelo, ¿cierto? Ok. Si no hay alguna duda, yo lo voy a checar ya, para no el tiempo. Ok. Vámonos ahora. Si no hay dudas, viene otro ejercicio ahí. Ese es el de CETES. Viene otro ejercicio que se llama de la empresa Los Cantantes. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me regreso otra vez. ¿Quién está? Ok. Sí. Vámonos con. Ana Lourdes. Vuelta regresiva, Ana Lourdes. ¿O quién faltó de leer? Que no la haya mencionado. ¿No? Ana Lourdes, ¿nos puedes ayudar con el segundo? La empresa Los Cantantes S.A. desea conocer el precio de compra del papel comercial y la ganancia con los siguientes datos. La tasa de descuento es del 22%. Estos tienen un valor nominal de 100 y el plazo de 182 días. Ok. Fíjense. Vamos a irnos al Excel. Pero este lo vamos a hacer súper rápido. ¿Qué voy a hacer? Miren, me fui ahora al papel comercial. Le doy un clic aquí en la esquinita. Le damos un clic. Y le doy clic derecho y copiar. Y me voy para acá. Abro trojita y le pongo Control-V. Aquí le voy a poner cambiar nombre. Le voy a poner papel comercial. Pero ahora es de la empresa Los Cantantes. Los Cantantes. Y me voy a traer aquí. Voy a comprar. Van a ser la empresa Los Cantantes. Déjenme hacerlo más grande. Vamos a ver para que lo vean mejor. Los Cantantes. La empresa Los Cantantes. Y vamos a traernos los datos. La voy a copiar. De los Cantantes. Ahí está. La empresa Los Cantantes. Ya sabemos, ¿verdad? Fíjense. Vamos a poner aquí un poquito más de eso. Los datos. No tanto, maestra. Ya sabemos que el valor nominal es 100, ¿verdad? Es 100. ¿Cuál es la tasa de descuento en este ejercicio? Anay. ¿Cuál es la tasa de descuento? ¿Cuál es la tasa de descuento? ¿O quién me ayuda? 22%. Eso, el 22% y es a 182 días. Te lo vamos a cambiar aquí al 22% y mi 10 de vencimiento es a 182 días. Se supone que lo traemos con fórmulas. Se supone que lo traemos con fórmulas y ya me lo dio aquí el resultado. No sé si alguien lo hizo así. No sé si alguien tiene el Excel ya. Si no, pues esa va a ser su tarea, jóvenes. Y sabe su tarea, practicarlo. Sí, en medio de eso, maestra. Sí, gracias, Gerardo. Fíjense. Y nada más, yo no, si se fijaron, yo no apliqué fórmulas de nada. ¿Por qué? Porque yo le agarré el formato que hicimos de la ejemplo anterior, cambié datos, le puse 22 y le puse 182 y ya automáticamente me trajo el precio de compra, 88.88. Y me trajo la ganancia que es 11.12. 11.12. Y me trajo el rendimiento que es 24.75. 24.75. Hasta aquí, ¿alguna duda? Entonces, fíjense en las montajas, las bondades y las ventajas. Y las ventajas de hacer fórmulas, aplicar fórmulas. Es por eso que hoy en día, pues la tecnología hay que aprovecharla a nuestro favor. Si esto nos ayuda, nos agiliza el tiempo, pues vámonos para proponer estrategias, para ver qué proyectos podemos proponer para mi empresa. ¿Para qué? Para que genere mayor rentabilidad, mayor ganancia, mayor beneficio. Muy bien. Entonces, vámonos a las estrategias. ¿Qué estrategias, maestra, podemos proponer para la administración del efectivo? A nuestros negocios, a las empresas, a nuestros socios, a nuestros clientes. Pues vámonos para acá. Ahorita yo les voy a enviar, terminando la clase, en este día les voy a mandar una pequeña guía, una pequeña guía para que ustedes realicen estos ejercicios. Y mañana los vamos a platicar, los vamos a ver, vamos a sacar las dudas, vamos a sacar las dudas de su proyecto, su avance del proyecto. Y ya el miércoles vamos a, y si nos alcanza el tiempo mañana, les doy una introducción, que yo creo que sí, una introducción de administración de cuentas por cobrar, que es la tercera competencia ya. Y vamos a ver lo de su proyecto, de su proyecto final, si tienen alguna duda, con toda confianza. Y ya el miércoles realizaríamos una pequeña evaluación con lo de la guía. ¿Ok? Ok. ¿Listos? Vámonos, pues. ¿Quién tiene un cochito en su casa? ¿Quién? ¿Nadien tiene un cochito? Ténganlo, tengan una alcancía, que no sea de cochito. Hay que ahorrar, jóvenes, hay que ahorrar. Ok. ¿Qué nos dice ahí, César? ¿Ya se nos fue César a desayunar? Hola, hola. Espero que voy a pasar lista hasta el final ahora. César. Cintia. No te rindas cada fracaso es una oportunidad para empezar de nuevo con más experiencia. Así es, jóvenes, así es. De los errores aprendemos, jóvenes. Como donde yo hay, Cintia, no hay que rendirlos. Cada fracaso es una oportunidad. O sea, una equivocación es una oportunidad para adquirir nuevas experiencias. Ah, pues me equivoqué en esto. Ya no lo vuelvo a hacer. Ya me di cuenta dónde fue mi error. Y lo vuelvo a hacer para crecer como persona, como profesional, como individuo. Entonces, no se achicopalen. Sí, no se me rindan. Sí, no los funciona, jóvenes. ¿Sí? De los errores, siempre yo he dicho y lo seguiré diciendo, aprender. ¿Ok? Y vamos a ver algunas, ¿eh? Vamos a ver algunas estrategias de administración del efectivo. Pero antes, antes, ¿qué es una estrategia, joven? Primero que nada tenemos que saber, ¿qué es una estrategia? ¿Cómo lo definen ustedes o qué es para ustedes una estrategia? ¿Quién dice yo? Estoy viendo la estrategia. A ver, ¿se quedaron muy seriecitos? O maestra, nunca lo he escuchado. En la primera vez. O no me acuerdo, maestra. No pasa nada, jóvenes. Recuerden. Estamos aprendiendo. Y estamos también nuestros valores. Maestra, no me acuerdo ahorita. La sinceridad, la honestidad, les va a abrir muchas fuerzas, jóvenes. Me acuerdo, maestra, ¿nos los puede explicar? O yo como que me acuerdo que era un plan. O se las pongo más fácil. ¿Qué estrategia utilizan para estudiar? ¿Dos? O no estudiamos, maestra. ¿Qué estrategia utilizan para estudiar? Entonces, si yo les estoy preguntando, ¿qué estrategia utilizan para estudiar? Entonces, ¿una estrategia no siendo siendo una forma de hacer las cosas? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? ¿No? A ver, chicos del coro. Comenten. No pasa nada. ¿Qué es una estrategia? ¿O qué estrategia utilizan para estudiar? ¿O qué estrategia los chicos del coro y las chicas que están aquí para conquistar a alguien? Ah, ya son muchas, maestras. Muchas preguntas en una sola. A ver, vamos a ver. ¿Quién fue la última que me ayudó a leer? ¿Qué última? ¿Quién fue? ¿Quién me ayudó? Aquí estamos hoy. Estamos a 12. Vamos a ver quién es el 12. ¿Danicia? Oh, mira, voy a aprovechar. Danicia, asistencia. Ah, pero no le sirve su micrófono. No, yo creo que yo no tengo asistencia. ¿Gerardo? Sí. A ver, ah, Gerardo. No, no tienes asistencia, Gerardo. ¿No me dices el 5? ¿El 5? Eh. Ah, una falta tengo nomás. Ah, es esa. Ajá, ok. A ver, Gerardo, ¿qué es para ti una estrategia? ¿O cómo la entiendes? ¿O qué entiendes por estrategia? Mientras piensas, voy a abrir la puerta. ¿Verdad, pues? ¿Verdad? Sí. A ver, ya pensamos. Ay, maestra. Es como un procedimiento para darle solución a algo. Así es, Gerardo. Y está correcto. Es un procedimiento para darle solución a algo. Perfecto, perfecto, felicidades. Cada quien, jóvenes, vamos a tener diferentes definiciones, pero lo importante es que lo entendamos. Una estrategia es, ya tenemos el objetivo, o ya tenemos la meta, o ya tienen su sueño. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Qué procedimiento voy a seguir? ¿Qué procedimiento o qué herramientas voy a utilizar para poder llevar a cabo ese objetivo? Esas son las estrategias. Son las diferentes maneras de llegar a lograr ese objetivo. Esa es una estrategia. Por eso yo les pregunté ahorita, ¿qué estrategia hacen para estudiar? Y cada quien somos diferentes. A lo mejor, ¿verdad, Itzel? Nada más con puro escucharme. A lo mejor ya eso es su estudio. Ya no tiene que volver a repasar. A lo mejor Marla, ella tiene que volver a repasar. Tiene que volver a leer todo lo que vimos. O a lo mejor Milton, a lo mejor él le gusta hacer un resumen. Y con eso estudia. O parafrasea todo lo que la maestra, o lo que los dio la maestra, y empezamos a parafrasear. ¿Se fijan? Cada quien. Cada quien. Y esas son las diferentes estrategias de las formas de cómo estudiamos. Entonces, las empresas también, jóvenes, también tienen diferentes estrategias para llegar a cumplir sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, vamos a ver algunas estrategias generales, ¿sí? Generales de la administración del efectivo. Eso es lo que vamos a ver. Y fíjense aquí. Estrategias básicas que deberán seguir las empresas para una excelente, ¡guau! Una excelente administración del efectivo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Ok. ¡Uy! ¿Qué anda haciendo la maestra? Yo estoy muy friolenta. Mi esposo me dejó prendido de los dos aires. Ok. Entonces, vamos a ver tres. La primera de ellas, bueno, yo sé que viene muy pequeñito ahí, pero voy a tratar de leer y explicar. Cubrir cuentas por pagar lo más tarde que sea posible. A ver, ¿quiénes son mis cuentas por pagar, jóvenes? Dice ahí, cubrir mis cuentas por pagar lo más tarde posible. ¿Quiénes son mis cuentas por pagar? Proveedores. Proveedores, ¿verdad? Así es. Entonces, proveedores, acreedores, pagarles lo más tarde. Si te dijeron, págame a los 30 días. A los 30 días le pagamos. Esa es una muy buena estrategia. Porque muchas veces, ¿verdad? Ni checamos la fecha de vencimiento. Ah, pues vamos a pagarle antes de tiempo. Y, más sin embargo, a lo mejor esos 5, 10 días que le pagaste antes, tú pudiste con ese dinero haberlo invertido en alguna inversión y generar un poquito más de ganancia. Por eso dice, es una de las estrategias de la administración del efectivo. Pagarle lo más tarde que se pueda al proveedor, al acreedor, el préstamo bancario. O sea, hasta el día que te diga. Hasta ese día. Si tú ya tienes el dinero 5 días antes, pues lo puedes invertir en algo. En algo, en algún rendimiento que te dé un poquito de ganancia. Esa es la primera estrategia. Vamos a ver la segunda. La segunda nos dice por ahí, utiliza el inventario lo más rápido que se pueda. ¿Cuál es el inventario? ¿Qué es el inventario, chicos? Amanecí bien preguntada la maestra Nery. ¿Qué es el inventario? Vamos a ver administración del inventario, pero ahorita, ¿qué es el inventario? ¿No nos acordamos, Eduardo? ¿Érica? ¿Qué es el inventario? Es la mercancía. Sí, así es. Es la mercancía que tenemos disponible, disponible, perdón, disponible para la venta. Y si soy una industria, pues voy a tener inventario de materia prima, que pasa por la producción en proceso y sale nuestro inventario de producto terminado, jóvenes. Y dice, ¿qué dice ahí? Utiliza el inventario lo más rápido. ¿Qué quiere decir? Que lo más rápido que tú lo puedas vender. Lo más rápido que tú puedas realizar tu producto terminado con la materia prima para que salga el producto y lo vendas. Eso. Y para que generes ganancia para la empresa. Estamos hablando de las estrategias de la administración del efectivo. Que el efectivo viene siendo dinero, 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 jóvenes. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda estrategia en forma general para todas las empresas. Que roten lo más rápido que se pueda su mercancía, su materia prima o su inventario. Y la número tres. La número tres dice, cobrar las cuentas pendientes lo más rápido que sea posible, lo más rápido. ¿Quiénes son mis cuentas por cobrar? ¿Cómo le llamamos a esa persona que le dejamos la mercancía crédito, jóvenes? Empieza con la C. Clientes. Clientes, ¿verdad? Entonces, cobrarle al cliente lo más rápido que se pueda posible. Y hacer, ¿verdad? Diferentes dinámicas. Oye, ¿sabes qué? Hablar una llamadita por teléfono. Ya se está venciendo el plazo para que puedas pagar la factura. Entonces, tenemos que lo más rápido que se pueda cobrar al cliente. Si debes decirle, te hago un 1%, pero te descuento, pero págame la factura. Si me la pagas antes, págame. Entonces, esas son algunas estrategias que podemos proponer para que mi administración del efectivo, pues, sea más eficiente, jóvenes. Sea más eficiente cobrarle lo más rápido que se pueda a nuestros clientes, a nuestros deudores, a nuestras cuentas por cobrar. La otra, vender o rotar lo más rápido que se pueda a nuestra mercancía, que es el inventario. Y la otra es pagarle lo más tarde que se pueda, ¿sí? Lo más tarde que se pueda a nuestros proveedores, a nuestros acreedores, ¿sí? Los impuestos, pues, pagarlos hasta el día. Y siempre lo hacemos así. Pagarle hasta el día que nos dicen, hasta el último día, pagarle o un día antes, dos días, los impuestos. Pero vamos a ver, con estos 10 minutos que me quedan, 4 principios básicos. Fíjense, 4 principios básicos de la administración del efectivo. No sé si lo alcanzas a ver. Voy con Gerardo. No sé si los alcanzas a leer. Sí. Siempre que sea posible se debe incrementar las entradas de efectivo. Esa es la primera. Fíjense, siempre que sea posible tenemos que aumentar nuestras entradas de efectivo. Y aquí está. Ejemplos. Ejemplos. Me vine porque, claro, aquí los traigo ya uno por uno. Primero que nada, siempre que sea posible, se deben incrementar mis entradas. ¿Y cómo lo voy a hacer, maestra? Pues, vendiendo. Vender, volumen de ventas. Incrementar el precio de las ventas. A lo mejor tengo que subir el precio. Porque a mí me subieron mi precio de la materia prima o del producto. Pues, yo también tengo que subir el precio de las ventas, mejorar la mezcla de ventas, hacer promociones o combinar algo para que se incremente mi dinero. Impulsando las de mayor máximo de contribución y eliminar descuentos. Porque los descuentos, pues, vas a ganar menos, jóvenes. Vas a ganar menos. Pero acuérdense, esas son estrategias de forma general que a cada empresa adecua las que más se adapten a su negocio. Porque a algunos, a lo mejor, sí les conviene hacer descuentos. A otros, a lo mejor, no es un beneficio. Por eso digo, es la que a ti te convenga, la tomamos. Pues, ese es el primer principio. Siempre que sea posible, se deben incrementar mis entradas. ¿Cómo? Pues, vender más. Vender más, poner publicidad, hacer descuento o no hacer descuento. Ya ahí va a depender de cada empresa. Y la segunda. Vamos con la segunda. Vamos con Marla. Segundo principio. Siempre que sea posible, deben acelerar las entradas de efectivo. ¿Y cómo? ¿En qué ejemplo tenemos ahí? Incrementar las ventas al contado, pedir anticipos a clientes y reducir plazos de crédito. Así es. ¿Cómo lo vamos a acelerar? ¿Sabes qué, cliente? Antes te daba la mercancía sin impedirte nada. Pero ahora, como está mi situación económica, me puedes dar un 30% de anticipo y te llevas el producto. Te llevas, dame la mitad, unos piden hasta la mitad de anticipo y te llevas el producto. Así es como estamos acelerando las entradas de dinero joven. O vender puro de contado, como los chinos, vender puro de contado, como los chinitos quieren comer a todos. Y reducir plazos de crédito. ¿Sabes qué? Te daba 40 días para que me pagaras. Ahora te lo voy a pasar a 30 días o 20 días, la mitad. O un poquito menos para que no lo resientan tanto los clientes. Eso es para acelerar las entradas de efectivo, que entre más rápido nuestro dinero. Ese es el segundo principio. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Vámonos entonces con el tercer principio. ¿Saúl? Tercer principio, ¿qué nos dice ahí? Siempre que sea posible, se debe disminuir la salida de dinero. A ver, vamos a ver, ¿cómo se pueden disminuir esas salidas de dinero? Pues no yendo al cine, ¿verdad, chicos? En nuestra vida personal. ¿Sabes qué? No quiero gastar porque quiero irme de vacaciones a Cancún. Ah, ok, pues no te vayas al sushi. Disminuyes tus salidas de dinero. No te vayas, ¿verdad, al antro? No te vayas al cine y ahí empiezas todo eso. Lo vamos ahorrando y verán que van a apuntar algo. Ok, pero bueno, vamos a ver. Esto es nuestra vida personal, maestra. Pero vámonos ahora a las empresas. Punto número uno, negociar mejores condiciones. Reducción de precios con los proveedores. Oyes, yo ya estoy, yo ya te estoy comprando. Creo que ya te soy fiel porque no me haces un descuento, alguna promoción o algo. Al sordo hay que gritarle, jóvenes. Al sordo hay que gritarle. Ese es el número uno. Eso es para disminuir las salidas de dinero. Ok, si yo le iba a pagar al proveedor 300,000 pesos y se me hace un descuento del 1% o del 2%, pues ya le voy a pagar menos. ¿Estamos bien? Punto número dos, reducir desperdicios en la producción y demás actividades de la empresa. Reducir desperdicios. Lo menos que podamos desperdiciar porque todo es dinero, jóvenes. Todo, todo es dinero. Si se te pierde o echas a perder, ¿verdad? Si soy una industria, alguna materia prima, pues es dinero. Si te tardas un poquito más en hacer ese producto, es dinero, jóvenes. ¿Por qué? Porque le tienes que pagar a lo mejor horas estas al trabajador porque hubo un problema o se tardó más. Entonces, eso es dinero. Entonces, disminuir las salidas de dinero. Y punto número tres, hacer bien las cosas desde la primera vez, disminuir las cosas de no tener calidad. Que lo que les platiqué, ya me adelanté el tercer punto. Entonces, esos son algunos que a lo mejor podemos nosotros crear nuevos, nuevas, ¿verdad? Nuevas estrategias para disminuir las salidas de dinero, para disminuir nuestras salidas de dinero. Y en la última, y nos vamos, el cuarto principio. ¿Qué nos dice el cuarto principio? Vamos con, ¿Cintia? ¿Cintia? Siempre que sea posible, se deben demorar las salidas de dinero. Así es. Lo que les platicaba yo ahorita. Hasta que se vence el proveedor, si te da 30 días, pues hasta los 30 días pagarle. Porque ni te va a hacer descuento ni nada. Pues le pago hasta los 30 días. Negociar con los proveedores los mayores plazos. Hasta, ¿cuál es mi último plazo? Hay que preguntar, jóvenes. No se queden con dudas. La comunicación es bien importante. Que no les dé vergüenza. Es su empresa, es su negocio, jóvenes. Es su dinero. Y si no hablas, ¿verdad? Puedes perjudicar a la empresa. Entonces, ustedes tienen que hablar correctamente. Oye, ¿hasta qué plazo me das? ¿Cuál es tu último plazo que me das para pagarte la emergencia? Capaz que les está dando 15. Y él, a lo mejor, tiene hasta 30 días que te puede dar. Entonces, ya son otros 15 días que tú puedes trabajar con el dinero. Puedes, como decimos, vulgarmente, tinetear el dinero. Porque a lo mejor tú ya vendiste la mercancía que te vendió ese proveedor, tú ya la vendiste en 15 días. Y tienes otros 15 días para pagarle al proveedor. ¿Ok? Entonces, negociar con los proveedores los mayores plazos posibles. Adquirir los inventarios y otros activos en el momento más próximo a cuando se van a necesitar. Así es, jóvenes. La mercancía, ¿verdad? Si no la vas a ocupar todavía, pues hay que comprarla hasta el momento que la vayamos a utilizar. Porque cuesta mantenerla. Ya lo vamos a ver cuando veamos la administración del inventario, jóvenes. Nos cuesta tener la mercancía ahí en el almacén, jóvenes. Nos cuesta. Si no la vas a vender, ¿verdad? Pues, ¿para qué la pides todavía? Al menos, ¿verdad? Que haya algún súper descuento. Que tú veas que sea costo-beneficio. Que sí te convenga tener ahí la mercancía. Si no, pues hay que pedirla hasta que la vayas a necesitar. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos de los cuatro principios de la administración del efectivo. Para que tu dinero crezca más, tengas mayor oportunidad. De que si te sobra dinero, pues lo puedas invertir. Y por último, creo que ya les había dado este flujo de efectivo. Que tengo el dinero, ¿verdad? Tengo el dinero en la caja. A ver si puedo poner un láser. Y tengo el dinero aquí en caja. Tengo el dinero aquí en caja. ¿Para qué me sirve ese dinero? Pues, para pagar mis cuentas por pagar. Que son mano de obra. Para pagarle al proveedor. Ya sea el producto o la materia prima. Y con la materia prima, pues voy a tener mis inventarios. Y teniendo los inventarios, teniendo mercancía. Pues, ¿qué hago? Pues, la vendo. La vendo. Si es de contado, pues ya entró aquí a cajita. ¿Se fijan? Si es de contado, entró aquí. Vuelve. Ese es mi ciclo financiero. Que lo platicábamos en las clases anteriores. ¿Sí? Tengo. Lo vendí. Me pagaron. Bueno, aquí terminé el ciclo financiero, el ciclo efectivo. Pero si lo vendí a crédito a mis clientes, hasta que me pague el cliente. ¿Se fijan? Hasta que me pague el cliente, ya tengo mi ciclo de efectivo. Por eso, acuérdense, mi ciclo de efectivo o flujo de efectivo es el tiempo que tarda en la empresa en volver a recuperar nuestro dinero. Y con esto, termino la administración del efectivo, jóvenes. ¿Alguna duda, sugerencia? ¿Comentario? ¿Sí, maestra? ¿No, maestra? Mi tarea, fíjense. Mi tarea va a ser enviarles estas diapositivas, las que vimos de esta competencia. Ahí en nuestro WhatsApp. Les voy a mandar la guía en el iVirtual. Y su tarea, pues, va a ser hacerla. Y hay unos ejercicios pendientes ahí. Que creo, bueno, ya se vencieron. No revisé. Soy sincera. No revisé nada el fin de semana. Me fui, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de ir a Los Mochis. A ver a mi familia. Hací un viaje relámpago, pero fui. Fuimos. Entonces, no pude revisar. Pero hoy, hoy reviso para yo ver las dudas o los pequeños. Espero que no tengan errores. Pero acuérdense, si tenemos errores, de los errores aprendemos, jóvenes. De los errores aprendemos. ¿OK? Entonces, esa es mi tarea. Tengo tarea. Tengo tarea. Revisarles sus asignaciones de ciclo de efectivo y las de la guía. Del valor presente. De CETES no les envíe. De CETES no les envíe. Pero de la administración del efectivo. Es así. Se las voy a revisar. Esas taritas que estaban ahí pendientes, que ya se vencieron. Si no las hicieron, pueden hacerlas, jóvenes. Pueden hacerlas. ¿Qué mejor, verdad, que de cero al cincuenta por ciento? ¿Sí? Del cero por ciento al cincuenta por ciento que les valga, pues que me valga el cincuenta por ciento, maestra. Entonces, si tienen alguna duda, con toda confianza, me pueden mandar mensajito. Ahorita yo, mi tarea, vuelvo a repetir, es enviarles estas diapositivas, la guía y revisar. Y si ustedes tienen dudas, con toda confianza, pues ahí me envían cosas. Hay que hacer el avance de su trabajo final. Todos lo van a enviar. Aunque yo sé que es un equipo, pero todos lo van a enviar. Es la información cualitativa. Si tienen dudas, lo podemos checar mañana, porque todavía creo que se vencia hasta el miércoles. Y mañana es martes 13, día de la buena suerte. Quítense eso, chip, de que es día de la mala suerte. Disfruten este día, bonito inicio de semana. Los veo mañana, si Dios quiere. Si hay dudas, nos quedamos. Gracias. 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 Gracias.